Yo soy Jonadab Cabrera y esto es Central Informativo. Hoy el gobernador de Puebla y los directivos de la Volkswagen de México colocaron la primera piedra para la construcción de la nueva nave de pintura de la armadora alemana. La inversión es de 763 millones de dólares y estará lista máximo en tres años. Al respecto, durante la ceremonia de la colocación de esta piedra, el gobernador Miguel Barbosa agradeció a la empresa alemana porque dijo que ha sido un detonante económico y factor de progreso del Estado de Puebla. La mañana de este jueves 27 de octubre se dio a conocer que el exoperador del gobernador Rafael Moreno Valle, Eukid N., fue sentenciado a siete años de prisión por el delito de extorsión. Esto luego de que amenazó a dos personas con hacerles daño físico si es que no facilitaban la adquisición de un inmueble. Ahora Eukid Castañón pasará en la cárcel siete años con seis meses. Héctor Sánchez Sánchez renunció este día a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Su lugar será ocupado por Margarita Galloso. Cabe mencionar que ella será la primera mujer en encabezar el Tribunal Superior de Justicia, mientras que Héctor Sánchez será magistrado únicamente. También hay que decir que su presidencia duraría hasta 2025, por lo que Margarita Galloso se ocupará del cargo de aquí a que termine el periodo. Hoy en Periódico Central informamos que hay 30 quejas en contra de los funcionarios del Estado y uso de recursos públicos para una campaña electoral. Sin embargo, el presidente del IE, Miguel Ángel García Onofre, declaró que por el momento no se puede determinar si en efecto violaron o están violando la ley electoral, pues tendrían que hacer un llamado expreso al voto y también manifestar abiertamente sus intenciones de competir por un cargo de elección popular para el 2024. También hoy amanecimos con la noticia de que en la Junta Auxiliar de Metepec, en el municipio de Atlisco, tres hombres fueron ejecutados por un grupo armado. Los hombres se encontraban en un lugar que se conoce como el Picadero, en dicha Junta Auxiliar, que es conocida por el narcomenudeo y por la venta de estupefacientes. La Fiscalía General del Estado ya lleva a cabo las investigaciones correspondientes. Yo soy Jonadab Cabrera y esto fue Central Informativo. Y te invito a seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias y buenas noches.